Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y vos? ¿Qué tal tu semana? Súper. Brillante. Excelente. Bueno, me alegro. Guillermo, no paran de caer las consultas, nuestro consultor empresarial, y hoy queremos dar lugar a una consulta muy interesante del rubro emprendedor. Una señora nos ha escrito en el formulario que tenemos disponible en la página web, que por cierto es ingresando a la página www.unida.edu.pi, y abajito mismo hay una pestaña que se llama consultorios. Ahí basta con elegir consultorio empresarial y ya nos va a encontrar con el formulario de contacto. Así mismo. Bueno, Guillermo, vayamos a la consulta. Dice esta señora, hola, buenas tardes, buenos días, soy propietaria de una peluquería. Atendemos entre tres profesionales a los clientes. Me preocupa que no veo a dónde va todo mi dinero. ¿Qué puedo hacer para saber qué está pasando? A la consulta, Guillermo. Muy interesante, realmente yo creo que muchos en algún momento de nuestra vida nos hemos identificado con ese tipo de dudas, ¿verdad? Trabajamos mucho, muchas veces estamos todo el día frente al negocio y no sabemos a fin de mes qué pasó con todo el dinero. Exactamente. Entonces, desde nuestro análisis vamos a hacer unas recomendaciones que vamos a hacer en seis pasos. Seis pasos. Recomendación, papel y lápiz, señores, del otro lado, papel y lápiz, importantísimos estos datos. Así mismo. El primero es, se llama presupuesto de costos fijos. Excelente. ¿Qué entra acá? Tu alquiler, tu pago de luz, agua, internet, salarios, publicidad, puede ser ahí también. Todos aquellos gastos que vos sabes que a fin de mes tenés que pagar o durante el transcurso del mes. ¿Para qué? Para que vos sepas exactamente cuánto es el dinero que necesitas tener en el mes. Y lo que debes producir mes a mes. Exactamente. Excelente. Entonces, eso es el primero. El segundo es hacer una registración de lo que acontece en el día a día. ¿Verdad? Lo que le llamamos hacer un registro diario. Que básicamente tiene que contener cinco columnas. La columna de la fecha, la descripción, ingresos, egresos y el saldo. Acá es muy importante hacer la salvedad de que los servicios ofrecidos, una vez concluidos, deben de ser elaborado una factura. Un comprobante de venta legal. Exactamente. Porque es súper importante cumplir con este requerimiento. Porque más tarde o más temprano, seguramente que van a necesitar acceder a una fuente de financiamiento cuando quieran crecer. Y la única forma de que el banco certifique tu nivel de ingreso es a través de tus facturas. Qué dato muy importante para que el emprendedor pueda entender que la formalización es una oportunidad para su negocio para que acceda productos. Bueno, entonces, primera columna de la fecha. Vamos a suponer que hoy es el día 20. La descripción es venta. Y ponemos el número de comprobante. Tenemos un ingreso de 50 mil. Saldo cero. Acá, ingreso cero. Saldo 50 mil. Viene otro cliente. Tenemos otra venta. 10.51 es 100 mil guaraníes. ¿Verdad? Entonces, nuestro saldo al momento es de 150 mil. Vamos a suponer que tuviste que pagar tintura. Tintes. Tintes. Un producto. Se pagó un producto. No es un ingreso. Sí, es un egreso. Vamos a suponer que salía 50 mil. Entonces, el saldo es 100 mil guaraníes. 100 mil guaraníes. ¿Por cada operación, Guillermo? Por cada operación. Ok. Por cada operación. Entonces, supongamos que tu día termina así. ¿Ok? Hasta ahí el día. Entonces, tuvimos un ingreso de... 150 mil. 150 mil. Tuvimos un egreso de 50 mil. ¿Verdad? Y 150 mil menos 50 mil me da 100 mil. Entonces, quiere decir... El saldo del día. El saldo del día es 100 mil. Quiere decir que cuadra. ¿Ok? Perfecto. El siguiente paso. La siguiente recomendación es hacer un arqueo diario. Entonces, ¿en qué consiste hacer un arqueo diario? Es hacer un recuento de lo que vos tenés en tu caja al finalizar el día. Por ejemplo, tenemos aquí, en este esquema muy sencillo, los billetes de las denominaciones que habitualmente tenemos. Se utiliza aquí en el medio, sí. Ok. Vamos a suponer que al final del día terminaste con dos billetes de 50 mil. ¿Eso es? 100 mil uranios. 100 mil uranios. ¿Ok? Entonces, acá totaliza 100 mil uranios. En el caso de que tengas cupones que vos vendas con tarjeta de débito, tarjeta de crédito... Esa es la consulta, el post. Entonces, acá tenés para describir también los cupones. Espectacular. Entonces, terminó el día, vos encontraste que tenés dos billetes de 50 mil, eso totaliza 100 mil. Entonces, acá tu sumatoria de billetes va a ser 100 mil. Guillermo, una consulta. Independientemente de que se hayan recibido pagos con tarjeta de crédito, débito, efectivo o cheque, ¿se puede armar esa planilla similar de la composición de la caja? Así mismo. Lo ideal es tener justamente eso. Excelente. Otro factor importante también es tener que la dueña o el dueño de una microempresa, de un empresario, un emprendedor, se asigne un salario. ¿Por qué razón es importante eso, Guillermo? Porque son dos flujos diferentes. Por un lado, es el ingreso de tu negocio y por otro lado, es el ingreso que tenés vos como prestador de servicios. O sea, una consulta, Guillermo, entonces cuando yo mezclo mi ingreso personal con el ingreso de mi negocio, ¿puede significar un problema financiero grave? Así es, es muy grave, normalmente. Muy bien. Entonces, para ir resumiendo un poquito, el primer punto era hacer el presupuesto. El segundo paso es hacer un registro diario. El tercer paso es hacer arqueo de caja. Hasta acá es, vamos a decirle, que es una cuestión que tiene que ver con un control. Disciplina, control. Así mismo. El cuarto paso tiene que ver ya también con una definición de los flujos de efectivo. ¿Ok? Para no mezclar los tantos. Que tiene que ser de acuerdo al tiempo de maduración del negocio, me imagino. Desde el vamos. Ok. Desde el inicio. No mezclar los tantos. Porque, ¿qué pasa? Si vos metes la mano en la caja de tu negocio, lo que estás haciendo es le estás desfinanciando a tu negocio y no vas a poder cumplir con tus obligaciones. Qué dato muy importante. Realmente. El quinto paso es una regla que se llama 10-10-70. ¿Qué quiere decir? 10-10-70. Sí. Es decir, tenés que aprender a vivir con el 70%. Tu empresa tiene que aprender a vivir con el 70%. De los ingresos de yo. Así mismo. Excelente. Es decir, de ese 100 mil guaraníes que te sobró al final del día, 10% es para tu ahorro. 10% para ahorro. Para ahorro, ¿verdad? Ya saco 10 mil guaraníes para el ahorro. Exactamente. Para ahorrar, para inversiones, para lo que necesites. Perfecto. El otro 10% es para una previsión. Para una contingencia. Para lo que fuere. Otro 10 mil guaraníes dentro del año. Por decirte, se te descompuso la máquina de secar pelo, entonces necesitas reparar y tenés ya ese fondo. Tenés previsionado. Así mismo. Y el otro 10% es para pagar impuestos. Para pagar impuestos. Así mismo. Entonces, 70% restante es lo que te queda para el día a día. O sea, de cada 100 mil, una teoría sería un 70 mil guaraníes de costos y un 30 mil guaraníes para contingencias, provisiones y ahorros. Así mismo. Qué bueno, Guillermo. Y el último paso sería el ahorro, el depósito. Es decir, la idea o lo ideal sería que puedan habilitar, ya sea en una cooperativa o en una entidad financiera, unas cajas de ahorro. Yo les recomendaría analizar la posibilidad de abrir al menos cuatro cajas de ahorro. La primera caja que sería para el 70% y las otras tres cajas para los 10%. Para las definiciones diferentes. Así mismo. Porque entonces, esas cajas pequeñas, esta, esta y esta, no tocas hasta que necesites de verdad. Y lo bueno es que se separan, porque tienen un poco diferente. Entonces separas directamente. Qué bueno. Pues uno se mezcla todo. Se mezcla todo. Entonces, ahí es cuando realmente vas construyendo la cultura del ahorro y la cultura de separar justamente los tantos dentro de tu negocio. Qué increíble. Entonces, son procesos muy sencillos, pero que requieren disciplina diaria. Totalmente. Qué buen tema. Realmente, a mí me encantó muchísimo, Guillermo. Siempre se aprende a lo nuevo. Se dice, yo te agradezco el tema que has expuesto hoy. Estoy seguro que del otro lado, muchos emprendedores y emprendedoras que tienen un negocio similar, que tal vez no sea el ejemplo que pusimos, pero que sí se vincula. Cuando uno es dueño de un negocio, se vincula a tener esta disciplina para el éxito del día de mañana. Por eso, todo lo financiero. Así mismo. Entonces, dándole agradecimiento a Guillermo, si el video le ha gustado, le invitamos a que le dé like y, por sobre todo, que comparta. Y para recibir más noticias y novedades del constructor empresarial, le invitamos también a que se suscriba en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, Universidad Unida. Guillermo, gracias por tu tiempo. A vos. Excelente semana. Muy amable. Gracias.